Han brotado otra vez los rosales junto al muro del viejo jardín Donde tu alma se lloró un curamento, amor del momento que yo no asumí Tierno llanto de amor fue el coñón, fue en los ojos divinos de mí Por los pasos que así me engañaron, al ver que lloraron los míos por ti Más los años al pasar me hicieron comprender la triste realidad Que tan solo es ilusión lo que amamos de verdad Sin embargo cuando no nos alerguen a ser la flor en los viejos amores Los ojos madrigados, los blancos cantones a mi corazón Cuando vuelvan las roces de invierno Y se cobra del hielo el jardín Si estás triste sabrás acordarte de aquel que al amarte no somos mentidos Más los años al pasar me hicieron comprender la triste realidad Que tan solo es ilusión lo que amamos de verdad Sin embargo cuando no nos alerguen a ser la flor en los viejos amores Más los años al pasar me hicieron comprender la triste realidad Más los años al pasar me hicieron comprender la triste realidad Que tan solo es ilusión lo que amamos de verdad Sin embargo cuando no nos alerguen a ser la flor en los viejos amores Sin embargo cuando no nos alerguen a ser la flor en los viejos amores Pero como entonces... ...a mi corazón...